Hola, mi nombre es Sergio Alfaro Vadilla, soy el primer vocal de la Junta Directiva y el director de la Comisión de Educación. Este es parte de nuestro equipo de trabajo. El principal objetivo de esta comisión es velar por la adecuada capacitación de nuestros agremiados en todo lo que es la materia relacionada con el ejercicio de nuestra profesión. Para lo cual estaremos evaluando el contenido de los cursos brindados por nuestro centro de capacitaciones con el fin de que los cursos que se brindan sean realmente los que se requieren para desempeñar nuestras funciones. Cualquier consulta adicional pueden escribirnos al correo comisiones arroba contador punto co punto cr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!